Hoy con la superfreidora de aire de Ecotec vamos a preparar unas sabrosísimas croquetas, croquetas, ricas, ricas. Vamos a ver cómo quedan. Lo primero, introducimos las croquetas en la cestita. Vamos aquí todas así. Vale. Ahí. Bien. A continuación las rociamos con una sola cucharadita de aceite. Las rociamos así. Todas así un poquito. Y con eso va a bastar para meterlas en la freidora y que se hagan. Las introducimos. Ahí. Bien. Y ahora le vamos a poner 15 minutos. 15 minutos. A una temperatura de 200. Que lo tenemos aquí. Vale. Y a esperar. Aún faltan 7 minutos. Están a medio hacer. Vamos a abrirlas para ver cómo van. Vale. Vemos ahí cómo ya van cogiendo color. Las podemos mover un poquito. Y las vamos a introducir. Sin más. Vale. Pues la campanita me avisa ya que esto tiene que estar ya listo para comer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La sacamos. Perfecto. Un color muy bueno. Vale. Pues ahora lo que hacemos es liberamos la cesta. Y las echamos en el plato. Cuidado sin quemarnos. Ahí. Las echamos. Y ya las tenemos ahí. Perfectamente en el plato. Croquetitas ricas ricas. Crujientes y con fundamento.